El presidente de Rusia, Vladimir Putin, para algunos considerado el hombre más poderoso del mundo, había llegado a decir que las criptomonedas eran solo una gran oportunidad para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Pero en recientes declaraciones dio un viraje y afirmó que el Bitcoin tiene valor y utilidad, a pesar de que aún no puede usarse aquí en el comercio internacional porque es muy volátil. Y esa fue justamente la preocupación que mencionamos en el video sobre El Salvador, y es lo que parece frenar a muchos países y muchas empresas a dar el paso a la adopción masiva, que puede llevar el precio de Bitcoin a superar el millón de dólares. Pero a pesar de eso, tenemos noticias positivas desde Latinoamérica, en países como Cuba y El Salvador. Y también del otro extremo del mundo, los bancos de Australia empiezan a ofrecer servicios en criptomonedas. Mientras que en los Estados Unidos vemos posiciones contradictorias. Por un lado, se aprueban regulaciones que ponen en peligro el crecimiento del mercado de las criptomonedas. Y por otro, aprueban fondos de inversión y estudian la posibilidad de que los bancos se incorporen al ecosistema. ¿Cuál de estas dos tendencias va a ganar? ¿Qué efecto tendrá sobre el precio de Bitcoin? ¿Y qué significa todo esto para ti y para mí como inversionistas? Para determinarlo, decidí invitar a mi asesor Arnau Ramió, inversionista y especialista en tecnología blockchain. Viéndolo con perspectiva, simplemente es una causa natural. Cuando algo crece a un ciento y pico por ciento anual, sobre todo en adopción, el precio a veces no dicta lo mismo en cuanto a adopción. Porque el mercado a veces, bueno, el mercado va por delante a pesar de que la realidad diga datos distintos. Lo que tenemos es, oye, esto no para de crecer. Por tanto, no solo llegará a cientos de millones de personas o a miles de millones. 2024 mil millones, 2026 quizá 3.000, 4.000. Veremos, ¿no? Veremos. Pero la adopción es masiva y el crecimiento que está creciendo es masivo. Por tanto, es un efecto final, ¿no? Los países acabarán entrando simplemente por efecto red, porque se verán obligados. Es normal. Entonces, yo si veo una tecnología que crece a este ritmo, al final lo que buscan los países es poder estar en primera línea de la innovación. Y promover este tipo de tecnologías, al final lo que hace es enriquecer tu país. El Salvador es el típico ejemplo, pero pasa en Estados Unidos también. Como cuando promueves algo, al final el internet fue el nacimiento de algo brutal, que se concentró en Estados Unidos principalmente. Ahora tenemos el nacimiento de algo más grande aún. Y tendremos que ver, pues, cuáles son los hubs criptos del mundo, ¿no? Tenemos clarísimo que en Suiza, en zona de Zug, Singapur, zona de Estados Unidos, Londres en temas de DeFi, o en Inglaterra en general también está avanzando mucho. Por lo tanto, lo que buscan los países también es intentar promover la aparición y la innovación de estas tecnologías. Y quizá mirando un poco la historia, nadie se quede quedado atrás. Viendo la tendencia, quizá quedarte sin bitcoins o no comprar ninguno, pues a 10 años vista puede ser uno de los mayores errores que puede cometer tu país, ¿no? Como decisión política. Así que es simplemente una consecuencia del efecto red masivo que está viendo. Ahí sí viene como la parte de la objeción o el argumento, desde un punto de vista, de los países que dicen, por ejemplo, el caso de Putin, dice, bueno, es muy temprano, especialmente para el comercio internacional, porque ya estaríamos hablando de adopción global, por el tema de la volatilidad. Entonces, se supone que las regulaciones, por lo menos el caso de Rusia, es para proteger a los pequeños inversionistas. Igual en Estados Unidos también se ve ese caso. Por eso el temor, por ejemplo, en El Salvador, que es llevar esa volatilidad a la economía completa de un país. Eso es lo que plantean. Pero, ¿qué opinas tú sobre ese tema? A ver, el tema de la protección de los inversores me parece genial, pero aquí cojo algún argumento que he escuchado por ahí que, a ver, intenta proteger al pequeño inversor de no invertir en un activo que ha subido 1000% en un año, pero en cambio tú vas al casino y te puedes gastar todo el dinero, tú puedes ir a la lotería, gastártelo todo y ahí no hay protección al cliente, ¿no? Entonces, al final lo que estás haciendo es cerrar las puertas de las mejores inversiones que tenemos solo a grandes capitales. Al final, la consecuencia es que los grandes capitales siguen creciendo, la gente con menos capital encima no tiene la oportunidad de participar en aquellos mercados que realmente le pueden cambiar la situación económica. Por tanto, bueno, yo creo que es tenerlo en cuenta, ¿no? Que a veces la idea de proteger al consumidor, de no promover Bitcoin o avisar de que hay mucho riesgo, de que es poligroso, creo que hay riesgo cuando no lo entiendes. Entonces, cuando tú promueves o intentas que la gente no invierta en algo que ha subido un 1000%, ya sé que cerramos mejor los casinos, ¿no? Porque hay más riesgo en el casino que invirtiendo en Bitcoin. Pero bueno, dejando este tema de lado, yo entiendo que El Salvador, algunos países lo vean como algo disparatado, ¿no? En cierta manera, porque sí que tienen que asumir el coste de la volatilidad. Entonces, primero felicitarle a El Salvador, ¿no? Yo de mi parte aquí, mi pequeña parte del mundo, pero realmente creo que están liderando la adopción a nivel mundial y están asumiendo un riesgo. Creo que es un riesgo que les compensará en el futuro, pero ahora obviamente tienen un poder adquisitivo como país que es volátil. De momento que se está yendo muy bien, pero también pueden tener retrocesos importantes. Creo que el riesgo se ve ampliamente compensado con los beneficios que puede aportar. Primero, por liderar una innovación tan importante como son las criptomonedas, pero también como país. Entonces, viendo los datos analíticos de El Salvador, Bitcoin en cuatro meses ha bancarizado 2,2 millones de personas. Sí, los datos que tenía hace ya unas dos semanas, quizá ya son más. El sector bancario en los últimos 40-30 años en El Salvador ha conseguido crear 1,8 millones de cuentas bancarias. Significa que en cuatro semanas Bitcoin ha hecho más financieramente para el país que la industria bancaria en los últimos 30-40 años. Esto no lo podemos pasar por alto. Entonces, si al final uno de los problemas más grandes de la pobreza mundial a gran escala es que la gente no tiene acceso al sistema financiero, que por mucho que tenga trabajos rentables no tiene acceso a crédito, cuando en cuatro semanas has bancarizado a más personas que lo ha hecho la banca en los últimos 30 años, esto tiene valor. Y es verdad que hay un riesgo, hay un riesgo de volatilidad, pero ¿compensa poder ayudar a este nivel a tu población en tan poco tiempo? En mi opinión, sí. Y creo que el tiempo les dará la razón, a pesar de que ahora, pues bueno, se critique, que cosa que también entiendo. Y hay que ver, también analizar, porque claro, este es el caso de El Salvador, hablamos de la bancarización, también se menciona el tema de las remesas, que son muy importantes para la economía del país, Entonces, otros países empiezan a considerar también utilizar criptomonedas, pero por distintas razones. Si veamos, por ejemplo, el caso de Argentina, con la inflación, la gente directamente está empezando a utilizar las criptomonedas. También otros gobiernos, que tratan de sortear sanciones que ponen Estados Unidos con el dólar y todo lo demás, el caso de Venezuela, por ejemplo, allí directamente, que también está el tema de la inflación, por lo tanto la gente también está empezando a utilizar criptomonedas. Pero entonces esa sería la pregunta, o sea, ¿por qué sería beneficioso para un país, adoptar las criptomonedas? Y si tú crees que esta tendencia se va a imponer a nivel mundial. Yo creo que sí. De hecho, lo que comentábamos, ¿no? De, oye, me sorprende que no sean más los países que han unido a El Salvador. Viendo los datos, de lo bien que ha ido el lanzamiento, de cuánto han ganado solamente con la inversión, me sorprende que no sean más. Y obviamente cada país lo hará por sus motivos, alguno más por inflación, algunos más para garantizar libertad. En Nigeria, por ejemplo, es más por no tener que depender de un gobierno completamente autoritario. Entonces, cada uno creo que tendrá sus perspectivas, pero creo que al final la idea siempre es la misma. Adoptar una tecnología que está justo empezando, un crecimiento brutal, y que va a ser uno de los pilares de los próximos 10-15 años. Sin duda, solo por el crecimiento que está teniendo eso, si lo miras por la tendencia, llegará en algún momento la adopción masiva. Por lo tanto, creo que los países que se posicionen, pues tendrán una ventaja competitiva en el futuro. Posicionarse en cuanto a minería, posicionarse en cuanto a país friendly en cuanto a regulación cripto, atraer capital cripto, creo que será muy beneficioso para quien lo haga. Obviamente, cada uno tendrá sus motivos, pero viendo en perspectiva, hombre, adoptar cripto ahora con el crecimiento que está teniendo, solo puede ser positivo. Porque el crecimiento que ha tenido en los últimos 12 años, solamente ha sido positivo. No lineal, pero sí positivo. ¿Y cómo ves tú la parte de los bancos centrales? ¿Vale a utilizar Bitcoin, por ejemplo, como moneda de reserva? Y así, digamos, para la adopción a nivel mundial. Pero, ¿qué tú crees que haría falta para que un país o más países tomen la decisión de hacer algo así? Hombre, yo creo que es el paso último, ¿no? Ya cuando el banco central compra Bitcoin ya es una demostración de que ya hemos acabado, por así decirlo. Pero ya hay algunos. China posee Bitcoin, Bulgaria posee Bitcoin, El Salvador posee Bitcoin, creo que Georgia también. Y algún otro. Incluso aquellos que no lo han hecho público, Estados Unidos también tiene un fondo de Bitcoin. Entonces, sí que tienen. Quizá no lo están comprando abiertamente, quizá no lo están comprando masivamente, pero ya tenemos un gobierno que activamente y públicamente es parte de la red y está ayudando a confirmar transacciones a través de un centro de minería promovido por un volcán, ¿no? Por la energía de un volcán, que es El Salvador. Así que es como el tema de siempre. El efecto red es imparable. La velocidad a la que crecen las criptomonedas no se puede comparar con nada en lo que hemos visto en la historia. Mucho más rápido que Internet, por tanto, creo que será el paso último, pero que llegará. Esto suele ser, primero te dicen que no y de repente todos lo tienen, ¿no? Es como floating and suddenly, que es como poco a poco y de repente parece que ha estado aquí toda la vida. Y El Salvador es el primero, pero creo que el efecto red en cuanto a países también puede ser más acelerado de lo que pensamos. Creo que la gente infravalora la capacidad de Bitcoin de multiplicarse por 10, así, en tres meses. No porque sea una burbuja, sino porque tiene un crecimiento exponencial. Y creo que el problema es que normalmente los inversores más tradicionales no están acostumbrados a ver una tecnología así. Cuando veis una tecnología que se multiplica por 10 cada dos años, burbuja. Porque no estamos acostumbrados a una era exponencial, donde todo crece exponencialmente. Sean las criptomonedas, sean las tendencias en Internet. Por tanto, bueno, creo que los protagonistas van a ser las generaciones más jóvenes y aquellos que tengan el valor de dedicar un mínimo de tiempo al entenderlo. Y darse cuenta que esto no es una tontería, que esto no va a cambiar todo. Y que cuando investigas un poco es apasionante. Y que bueno, simplemente llegará. Tengo ganas de que pase. Estoy también expectante a ver cuánto tarda. Pero que es cuestión de tiempo. Y la parte del comercio internacional, que eso me llama bastante la atención, ¿no? Porque una cosa es verdad, lo que utilizan los países, incluso bonedas de reserva, pero ya para que comiencen los países a directamente intercambiar en criptomonedas, ahí todavía no se ve mucho movimiento. Yo sí recuerdo que en Venezuela se está hablando del petro, intercambio para el petróleo. No sé qué. El caso de Rusia, ¿verdad? Que es el tema ahora que Putin dijo que todavía para el comercio internacional, por ejemplo, de petróleo, a pesar de que ellos se están alejando del dólar por el tema de las sanciones, por el tema estratégico, que ahí llevo como que no consideran stablecoins, por ejemplo, porque están ancladas al dólar, muchas, ¿no? ¿Cómo ves esa parte en el comercio internacional o qué podría ser falta también para que se vea en ese sentido? Esto que dices es súper interesante porque creo que de los primeros casos de uso que tendrá Bitcoin se usará como moneda para valorar los recursos naturales, porque tiene todo el sentido del mundo. Entonces, hoy estamos comprando y vendiendo petróleo, que es algo escaso, que es algo que se obtiene con fuerza, ¿no? Que tienes que invertir para extraerlo, que es limitado, en cierta manera. Y lo estamos cambiando por papel, estamos cambiando deuda emitida por un banco central privatizado llamado Reserva Federal a cambio de algo que tiene valor real, que son recursos naturales. Entonces, tiene todo el sentido del mundo usar Bitcoin, que es como un recurso natural de valor, donde cambiamos energía por dinero para dar valor a la energía natural. Y creo que ese es el de los primeros casos de uso, ¿no? Rusia, Amarabia Saudí, ¿no? Todos esos países muy potentes en cuanto a petróleo, que están obligados a usar el dólar por cuestiones políticas y leyes que se hicieron hace años, que al final lo que hacen es perjudicar al país productor, qué mejor que utilizar una moneda que no dependa de nadie, que sea una base sin control, sin manipulación, sin corrupción, para valorar los activos naturales, los recursos naturales de tu país. Después, ¿cuánto pasará? Hombre, ahora seguro que no, porque Bitcoin, a pesar de haber crecido mucho, solamente tiene un trillón de dólares de capitalización. Entonces, usar algo de un trillón como moneda de cambio global, por riesgo, por volatilidad, no tiene ningún sentido. Entonces, obviamente, esto será cuestión de tiempo, que el mercado sea capaz de acumular más valor y, sobre todo, de dar más seguridad, ¿no? A los inversores, a la gente que está comprando y vendiendo, de que estamos usando un activo que no se puede desplomar. Y ahora seguimos viviendo en un mercado donde podemos tener retrocesos del 60%. Claro, esto no se va a usar hasta que no se gane estabilidad. Y esto es cuestión de tiempo. Y por eso no te puedes quedar rezagado. Yo estoy aprovechando esta gran oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Y tú puedes hacerlo también. Regístrate en el enlace que está debajo en la descripción. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal y ve el siguiente video para descubrir los movimientos de China en el mundo de las criptomonedas. Soy Gabriel González Florentino, el economista youtuber. Y recuerda que todo sistema tiene su método. Y el método funciona. Y el método funciona.